Hola, mi nombre es Pilar Álamos, soy directora nacional de aseguramiento de la calidad de Santo Tomás. Yo quisiera contarles lo que es la acreditación. Es un proceso voluntario al cual las instituciones y las carreras se someten para así asegurar e informar a todos los usuarios, los estudiantes, sus familias en general que la formación que están impartiendo, las carreras, los planes y programas, los recursos educacionales, los docentes, en fin, todo lo que eso significa esté con un sello de calidad. Eso significa que al final, cuando una institución y una carrera se acredita, se le imprime como un sello que significa que está acreditada y que se le certifica que lo que se está haciendo allí es de calidad. Esto es súper relevante para ustedes porque al momento de elegir pueden seleccionar una institución y una carrera que está acreditada. Y esto además tiene beneficios ya que ustedes pueden optar a becas o créditos con financiamiento del Estado, que solamente se da a instituciones y carreras que están acreditadas. Yo los invito a informarse sobre esto porque es relevante al momento que ustedes se decían por una carrera o una institución.